de salir al mundo. Jueces que avanzan como nunca antes habían avanzado. Y uno ya pierde la noción de la cantidad de noticias judiciales que hay todos los días. Claro, una cuestión es verlo con la estrategia de la victimización, que es lo que plantea Cristina. Vienen por mí, están usando esto para tapar lo que está pasando en la economía, para de alguna manera demoler políticamente al frente para la victoria. Pero otra forma de verlo es muy sencilla. Los jueces tenían todas las pruebas de casos de corrupción emblemáticos y empezaron a moverse a partir de los valijazos de José López con los 9 millones de dólares, que ha sido una bomba atómica desde el punto de vista político en el Frente para la Victoria. Ahora parece que casi todo el peronismo quiere despegarse del kirchnerismo y no quiere consentir la corrupción del kirchnerismo, porque todos hacen el mismo diagnóstico. José López, Josecito Lópezito, no era un átomo libre en el universo kirchnerista. Tenía todo un engranaje de un sistema de corrupción que en última instancia reportaba a lo más alto a Néstor y a Cristina Kirchner. Y los jueces que de alguna manera en defensa propia empiezan a investigar lo que antes no investigaban. En el día de hoy, además del llamado a indagatoria por defraudación al fisco por 8 mil millones de pesos de Cristóbal López y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, está todo el caso Lázaro Báez reflotado. Porque la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, que hizo todo un análisis de la ruta del dinero K, al descubrir cuentas en Suiza a nombre de los hijos de Lázaro Báez, pide la detención también de los cuatro hijos de Lázaro Báez. No solamente de Martín Báez, que hasta ahora estaba procesado en las mismas condiciones que Lázaro Báez, sino de los otros tres hijos, que si bien figuraban dos de ellos en algunas sociedades de Lázaro Báez, no estaban en la causa de la ruta del dinero K. Pero ahora la unidad antilavado dice, son toda la familia Báez el circuito de lavado de dinero que se estaba investigando. Y el juez Casanelo y el fiscal Guillermo Marijuán, otra anomalía, salen a dar una conferencia de prensa porque evidentemente Lázaro Báez quiere correrlo a Casanelo de la causa. Estuvo hoy a la mañana en la Cámara Federal diciendo que Casanelo se había encontrado con Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos y que está orientando toda la causa a perjudicarlo a Lázaro Báez y a salvar la imagen de la expresidenta de la nación. Claro, podría verse de otra manera. Casanelo tal vez los últimos dos o tres años del gobierno kirchnerista encubrió a la expresidenta y al propio Lázaro Báez, por eso no movió un papel en el expediente de la ruta del dinero K y cuando aparecen los videos de La Rosadita lo mete preso a Lázaro Báez, lo procesa a Martín Báez y a todo el universo que giraba alrededor de Lázaro Báez. Bueno, hay mucha información que está dando vuelta alrededor de estos casos judiciales y vamos a analizar en esta noche de picada, bueno, qué está pasando desde el punto de vista político y económico con todo esto, porque parece que los jueces despiertan después del caso López y ahora quieren a todos los kirchneristas presos, a todos los que cometieron actos de corrupción, es decir, los jueces desde la protección que garantizaban al anterior gobierno ahora van por todos presos. Mirá a Marijuán y a Casanelo en una situación totalmente inusual, dando una conferencia de prensa contando por qué lo tienen abrochado a Lázaro Báez y a la familia Báez en la ruta del INOCA por lavado de dinero. Hemos recibido una información con el auxilio internacional que nos ha permitido conocer la existencia de numerosas cuentas en el exterior. El dinero se llevaba a, como lo sabíamos, pero lo teníamos que corroborar con todas estas pruebas, se ha llevado a Suiza y desde Suiza se ha reingresado a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos. Y también tenemos acreditado, porque ustedes han visto muchos allanamientos, por más que nos han dicho que nada más estábamos haciendo un inventario, de que parte de ese dinero, o gran parte de ese dinero, se destinó en un momento determinado a la adquisición de inmuebles. Tenemos acreditado que esa venta de bonos por aproximadamente 208 millones de pesos volvió a la Argentina y, como les decía yo, en una clara maniobra de dinero, en donde hemos tenido la posibilidad de esclarecer las sociedades que se han formado, las divisas que se han enviado al exterior, las cuentas en donde quedaron radicadas, los bancos que han intervenido y la manera en que reingresó ese dinero a la Argentina para después transformarse en propiedades inmuebles. Estamos hablando de cuentas que están a nombre de los cuatro hijos de Lázaro Báez. Bueno, ya estamos en la noche picada con periodistas, está con nosotros María Julia Olivane, gracias por venir. Gracias por invitarme. María Julia, hace tiempo que no te veía, es directora de Border Periodismo, conductora en la tarde de Radio Nacional. De 14 a 17. Maternidad, que no te veía, así que es un gusto tenerte aquí. Está Analia Argento, la editora de política del cronista comercial. Está Néstor Sibona, columnista económico del Día de la Nación. Willy Cohen, columnista económico en La Mañana de Mitre con Marcelo Longobardi. Bueno, lo conocen todos. Y está con nosotros también Hernán Soto, que es periodista de Perfil.com, especializado en política y policiales. Un ratito vamos a hablar con él porque ha publicado mucha información del caso José López esta semana y cómo se viene moviendo todo el universo político alrededor de López. Bueno, fue una bomba López. Es decir, porque despertó a los jueces que ahora van por lo que antes no investigaban. Es decir, José López tuvo 8 años investigado por enriquecimiento ilícito. No hicieron nada, el juez Rafeca en ese caso. Ahora, no solamente está preso, sino que despierta a todos los jueces que han pedido indagatorias, procesamientos. Ya cuesta hacer el listado, pero esta semana todos los ex jefe de Gabinete de Cristina procesados por fútbol para todos. Han pasado de tortugas a liebres. Bueno, en el día de hoy, además de los casos que contaba, el juez Ercolini, que es el mismo que pide la sindagatoria de Chegaray, Cristóbal López, el fiscal de la causa pide que se levante el secreto de sumario de Néstor Kirchner, el secreto fiscal de Néstor Kirchner, de Cristina, de los hijos para la causa Otesur, que también estaba totalmente dormida. Bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Y cómo redefine la política? Bueno, obviamente es un terremoto político. En general, los analistas políticos lo que están observando es que, en términos prácticos, se le facilitó mucho también al gobierno, al oficialismo, el trámite parlamentario de las leyes que se están discutiendo. Evidentemente, si uno miraba la situación política de Macri, los cuestionamientos que había hace dos, tres semanas, esto ha generado, me parece, un alivio político para el gobierno. Ahora, yendo al tema más profundo y más de fondo... Pero es interesante lo que vos decís. Es innegable que el gobierno, en medio de una situación económica muy complicada... Ahora vamos a hablar. Hoy el dólar saltó a 15 pesos. Ah, pero eso es porque hubo... Tiene que ver con otro terremoto. Bueno, bueno, todavía hay... Hoy hubo otro terremoto. Hay un terremoto con el tema de... Exactamente, el Brexit en Gran Bretaña, que se está abriendo de la Unión Europea. Pero también es cierto que hay una situación económica. Hoy, Prat-Gay en Nueva York reconoce que estamos en una inflación anual del 42%. Exactamente. Y justamente, y el viernes negro, por la decisión, digamos, de los ingleses de salirse de la Unión Europea, todavía no sabemos. Es muy temprano, por supuesto. Hoy hubo un desplome de los mercados previsible. También las bolsas habían subido mucho porque se habían timbiado a las encuestas que daban que, digamos, salía al revés de lo que salió. Pero, de alguna manera, hay un interrogante más sobre el segundo semestre ahora. Es decir, esta... Que empieza la semana que viene. Claro, es decir, el hecho de que se caigan los precios de los commodities, se fortalezca el dólar a nivel internacional, pueda subir la tasa de interés, haya incertidumbre política, porque en realidad lo importante en Europa es la incertidumbre política que ahora se plantea respecto del efecto dominó. Ahora hablamos del tema económico. Todo eso no es la mejor noticia para el segundo semestre, pero no lo sabemos. Y algo que ha generado muchas preocupaciones es que había provincias que estaban dispuestas ya a emitir títulos en dólares y han suspendido todo. Sí, bueno, por eso hay que esperar. Algunas porque no han conseguido las tasas que les hubiera gustado, como Salta, que tres veces retiró su oferta. Pero ahora volvemos al tema económico. Lo que es innegable es que el gobierno, de alguna manera, consigue oxígeno desde el punto de vista político a partir de estos casos. Fíjate que los bloques opositores, el bloque del Frente para la Victoria, en senadores, bueno, ya en senadores mucho no jugaba, pero en diputados tenía algún poder, hoy directamente no existe. ¿Lo cual significa que el gobierno está detrás de estos casos, de estas investigaciones, o son los jueces que, como decía yo, antes protegidos y ahora dicen, bueno, mejor investigo, llamo indagatoria, pongo presos o vienen por mí? El gobierno se hace, viste, se hace el sota. Oye, vos hablás con los ministros y dices, no, acá el Poder Ejecutivo no se mete. Claro, el republicano. Creo que también los jueces es un instinto de autopreservación. Son los mismos jueces que tendrían que haber juzgado años atrás esta causa. Pero si hace dos semanas le hubiese preguntado un mago a Macri qué es lo que querés que te haga parecer, bueno, a López tirando una bolsa en un monasterio, porque la verdad que realmente es como hiper recontrafuncional a que no estemos hablando de las otras cosas que están sucediendo en este momento en el país que, bueno, vos hablabas desde el punto de vista económico, me parece que es como lo que más asusta. Ahora, es muy curioso también que el Frente para la Victoria y que también los más recalcitrantes o los más fanáticos kirchneristas únicamente se rindan frente a un tipo con una bolsa con nueve millones de dólares. O sea, no hubo ninguna otra cosa que los haya hecho escarmentar o... Es que todos sabían lo que hacía López. Es decir, si bien... Aparte la imagen es muy contundente, ¿no? Entrando a un convento a las tres de la mañana. Pero solo con una imagen tan contundente es lo que a mí me... Está muy cercano a Néstor Kirchner. A ver, cuando vos le preguntase acá o en la radio a un diputado, a un senador del Frente para la Victoria, a un gobernador, todos te van a decir que no sabíamos nada de lo que hacía López y demás. Porque tenían la obligación de denunciar, si supieran. Ahora, en privado, todos sabían lo que hacía López y todos sabían para quién trabajaba López y cuál era el sistema de recaudación. Sí, igual volviendo a... Pero también nosotros como periodistas, ¿cuántas veces en los últimos años tenías empresarios que hoy dicen... Bueno, algunos dicen, algo sabíamos, escuchábamos, otros no hablaron, que te decían, no, de récord, todas las cosas que hoy... A ver, ahora, verlos tiene un impacto muy fuerte, como pasó con la rosadita y la máquina de contabilidad. Ahora, Néstor, dos cosas, ¿no? Digo, si había políticos que sabían, si había jueces que antes podrían haber investigado, o sea, había empresarios que sabían, si todos hubieran hecho algo, tendríamos un país mucho mejor. Y volviendo, perdóname, vuelvo. Pero, Analia, es muy interesante... Pero es muy interesante... Esa carrera que reclamar, todas las denuncias que hubo, metieron la denuncia judicial y lo que pasa, las denuncias no avanzaban. Pero es interesante preguntar qué es lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Qué habrá pasado que nadie podía abrir la boca, que los jueces tenían miedo de actuar, que los empresarios tenían miedo de actuar? Yo tengo una interpretación, porque estábamos en un gobierno democrático, ¿no? Hablar sobre eso. Es raro eso. ¿Por qué? Eso me parece importante de discutir. Bueno, pero a algunos les convenían los negocios también, ¿no? Para que haga... Es verdad que para que haya alguien que se deje corromper, tiene que haber alguien también que te pague la corte. Yo creo que lo que pasó es otra cosa. Yo creo que lo que pasó es que hubo una idealización tan espectacular del Estado como algo que va a resolver la vida de todos, que se generó esta idea del superfuncionario, es decir, del tipo que tiene autoridad para fundirte una empresa. Pero no es nuevo esto, Willy. En la época del menemismo había jueces anotados en una servilleta que operaban para el gobierno. Pero yo creo que gobiernos que tomaban represalias contra el sector privado en democracia nunca vimos tanto como... Porque negociaban. Y bueno, puede ser. En el menemismo... Y escraches públicos, por otro lado. Yo creo que hubo un componente de violencia que es lo que generó ese superpoder del Estado. Por eso yo hablaba últimamente de que la idea... Yo creo que la cultura setentista en alguna medida está detrás de todo este problema en el sentido de, bueno, esta idea de que tiene que haber un Estado muy importante, que tiene que haber funcionarios ricos que le disputen el poder económico a las corporaciones. Todo eso es un relato setentista. No, bueno, pero ahí no te lo sugiere nadie. No, bueno, pero eso... Pero chicos, nos estamos preguntando por qué ahora se habla de cuestiones que todos sabíamos de hace 10 años atrás. Y bueno, porque creo que durante muchos años... Una cosa es un Estado fuerte y otra es que haya chorros llevándose la plata a la casa. No, pero no es que acá no ha habido chorros llevándose la plata a la casa solamente. Acá ha habido, como dijo José López, un modelo político, económico y social. Así lo dijo José López en el famoso discurso aquel de la General Paz, cuando dijo gracias, Presidenta, esto ha sido posible por un modelo político, económico y social que lo permitió. Y yo creo que eso es lo que es interesante discutir mirando para adelante. Por supuesto que las personas involucradas, si José López, si el otro, si los hijos, todo eso tendrá que caminar en el marco de la justicia, que se respete la Constitución y que obviamente haya culpables inocentes. Juli, me parece que son dos cosas distintas. Pero mirando para adelante, la Argentina tiene que pensar qué es lo que nos pasó. Es que son dos cosas distintas. Esto no se vio con Alfonsín, no se vio con Menem. Fíjate, el final de Alfonsín, el final de Menem incluso, con los episodios de Cavallo, María Julia, pero no el espectáculo que estamos viendo. Menem remató el Estado, güey. Son dos cosas diferentes para mí. Una cosa es robar y otra es un modelo político y económico. Lo que te quiero decir es este espectáculo judicial de casos impresionantes. Eso no se vio. Lo que sucedió en su momento también es que el breve interregno de la Alianza, que terminó transando entre el radicalismo y el peronismo, muchas causas de corrupción terminaron acordándose para que se cajoneen la justicia. Lo que estamos viendo hoy es que hay una especie de tsunami judicial donde los jueces avanzan por la libre. Bueno, vemos entonces tal vez la consecuencia... Pero aparte porque las pruebas son muy contundentes, también tiene que ver con las denuncias periodísticas que se han hecho en los últimos años. Yo tengo otro par de interpretaciones. Las pruebas son, digamos, los hechos que estamos viendo no tienen antecedentes en la democracia. Pero Willy, hay un planteo más allá de lo que vos estás haciendo. Pero Macri reconoce que la sociedad no quiere hoy menos Estado. De hecho, este año va a tener un déficit fiscal mayor de lo que tenía Cristina el año pasado. Por supuesto. Y hasta ahora no ha planteado nada de hacer con Aerolíneas o con ninguna de las empresas estatales. Y la base de la reactivación es la obra pública. Lo que está plantando, y la base de la reactivación es la obra pública, que ha estado enormemente sospechada de corrupción, no solamente por el caso de Lázaro Havana. Por eso creo que el problema argentino no está resuelto. Yo creo que el canto de sirena setentista a favor de la... Pero vos asociás el Estado a la corrupción, directamente. No, no. Bueno, señores, a las pruebas me remito, digamos. Puede ser que en Suecia sea de otra manera, pero en Argentina, desde que yo hago periodismo... No hay corrupción en... Si le permitís, yo tengo dos interpretaciones. Pero obviamente, cuanto más poder tiene el funcionario para fundir a las empresas, más corrupción es. Con MN hubo muy poco Estado, digamos. El Estado retirando desde todos los sectores... No te creas que hubo tan poco Estado, pero bueno... Bueno, mucho menos que en la última década, y lo mismo hubo y la corrupción. Pero no estos episodios, Maxi, pero no está... Pero no... Pero lo que dice Maxi, pero bueno, también existe la posibilidad de hacernos la pregunta sobre si nuestra sociedad... Acá se crearon empresas... Escuchame, se crearon empresas Para fraguar empresas constructoras, incluso en los medios de comunicación, se fraguaron empresas de medios para sacar publicidad del Estado, para sacar dinero de la obra pública, no se construyeron las cosas. Digo, me parece que es distinto lo que ocurrió que en el periodo Alfonsín, Nena, de la Ruga... Bueno, ¿cómo se parte de la... En esto que vos decías, hay otro fenómeno que es la restatización encubierta de empresas privadas o los concesionarios de trenes... Obviamente. ...eran empresas privadas que manejaban sus riesgos. Dependían del Estado. Ahí estaba el negocio. Y ese negocio de los subsidios. Y el negocio de los subsidios... A ver, mirando para adelante. ...es mucho más grande que el de la obra pública. Mirando para adelante, porque hace años que venimos hablando de esto, de los subsidios en el transporte, de los subsidios energéticos, de la corrupción en la obra pública. Hace años que venimos... Son cajas enormes sin control. ...de Vudú, de Santa Cruz y demás. Pero mirando hacia adelante, ¿cómo sigue esta dinámica? Porque al gobierno de Macri le da oxígeno. Sí, señor. Pero bueno, porque hay una demanda grande de transparencia, pero la economía sigue ahí. Es cierto que desde el punto de vista político lo favorece que el Frente para la Victoria empiece a atomizarse. Ya no necesita el kirchnerismo como interlocutor, ni en el diputado, ni en el Senado. ¿Cómo sigue esta dinámica? O sea, ayer muy impresionante el voto de solo 50 diputados del kirchnerismo defendiendo a De Vido. 50 diputados le quedó nada más. Sí, claro. Bueno, obviamente. Todo el resto... Y de la economía... Incluso un sector como el movimiento Evita pegando el portazo justo en el día en que De Vido quedaba solo frente a todos. Una cosa que queda pendiente de tu pregunta anterior. Decías si el gobierno estimula esto. Algo que estamos tratando de dilucidar muchos periodistas es cuál es el rol hoy de los servicios de inteligencia. Porque la hipótesis que hay es que sobre la base de hechos ciertos también hubo una colaboración de los servicios de inteligencia haciendo seguimiento. Digo, porque el trasfondo de cómo fue encontrado Infraganti López, que fue encontrado Infraganti, digamos, pero bueno, justo lo estaban siguiendo, si lo estaban haciendo inteligencia. Todos llegan a la misma conclusión. Hay una decisión. A López lo caminaron los servicios de inteligencia. La pregunta es, ¿qué es servicio de inteligencia? Si los informales, que no dependen formalmente del Estado, sino que es mano de obra desocupada del año pasado, o si la AFI, ¿no? Obviamente, si eso fuese el caso, sería gravísimo. El fiscal delgado dice, nos topamos con esto, ¿no? Como que, bueno, alguien estaba haciendo la investigación. Alguien le puso un fichado a López, le dijo, mirá, te van a allanar, y López salió rajando al convento. En un estado de salud complicado, digamos, con la visión que tiene encima. La teoría que yo escuché así, medio en el Bajo Mundo, es que no es que le dijeron que lo iban a allanar, lo asustaron, le dijeron que lo iban a ir a robar. Le hicieron fijar el palito, digamos. Y que por eso se lleva los relojes. Si no, no se entiende por qué se lleva los relojes. Se hubieran llevado los whisky, ¿no? Nada, nada, nada confirmado. Volviendo a los porqués, yo tengo dos teorías. Una, que el kirchnerismo armó un esquema para perpetuarse en el poder. Primero era Néstor Cristina, así sucedió, obviamente con la muerte de Néstor. Bueno, la opción no deseada por el kirchnerismo era Scioli. La novedad es que eso se cortó en diciembre. Y entonces, todo el esquema de poder que había montado el kirchnerismo, no solo en el poder ejecutivo, en el legislativo, en la justicia, en los servicios de inteligencia, se empieza a desmoronar. Y me parece que explica esto a los jueces que creían que iba a seguir el mismo régimen anterior, se encuentran con otro gobierno. Pero el punto es si estamos o no en la puerta de una posibilidad, de la posibilidad de que haya leyes que impidan que no exista auditoría, que impidan que la obra pública se haga como se hizo, que los sobrepesos se hagan como se hizo. Y es que los órganos de auditoría sean reforzados por el gobierno nacional como fueron desmantelados por el gobierno anterior. Digo, existe la posibilidad a futuro de que haya un sistema, bueno, con las leyes que tienen media sanción, la extinción de dominio y la ley del arrepentido también, que pasaron por diputados esta semana. Existen una serie de armas, de herramientas, como para que a futuro el Estado pueda depurarse a sí mismo. Bueno, esa sería la buena noticia. Porque ahí está el déficit. Porque el déficit fiscal, de verdad, está ahí. Es decir, el déficit fiscal no está en los sueldos de los maestros, en la plata que se pone en los hospitales. El déficit fiscal está en el afano, digamos. En el afano que, por otra parte, durante estos años, tuvo un volumen muy impresionante y yo creo que incluso fue una corrupción política. ¿En qué sentido lo digo? En que efectivamente, yo estoy seguro, también coherente con la cultura setentista, que Néstor Kirchner entendía que era necesario el dinero para hacer política. Claro. Y que además el fin justifica a los medios. Eso es bien setentista. Es decir, no importa cómo se hace el dinero porque todo se pone en el altar del proyecto. Esta es la forma de financiar la política históricamente en la Argentina. No, no, pero dinero en términos de disputar el dinero económico, ser dueño de las empresas, tener poder, tener, digamos, disputar. Sí, claro. Macri tiene un problema grave con la obra pública, de todas maneras. Sí, claro. Porque acá hubo tres sectores que coimearon. Uno era el de Lázaro Báez que era directamente el sobreprecio. 35% todo para un testaferro. Otro sector que eran las empresas que participaban de las licitaciones con Lázaro Báez. Se tiene que cortar por lo pronto. Había empresas que son empresas importantes en la Cámara de la Construcción que iban con esos precios testigos para que Lázaro Báez después pudiera ser elegido. Y después están las otras que no participaban como esta pero que coimeaban como siempre. 5 o 10% de coima. Lo que estoy contando es un poco las denuncias que están haciendo distintos organismos públicos bajo este esquema. Ahora, si vos tenés que estar licitando obras todo el año para que se reactive la obra y algunas que son muy importantes con contratistas, algunos vinculados al kirchnerismo que es difícil sacarlo y algunos que son los que estuvieron coimiendo con ese marido. Ahí el gobierno, bueno, es lo que dice muy bien lo que dice Mercurio. Si vos no pones reglas claras para el año, en cualquier momento se te para la obra pública. En eso está en deuda el gobierno. El gobierno acaba de anunciar una serie de planes de obra pública, ¿no es cierto? 100 mil millones de pesos de inversión, etc. Está muy bien. Ahora, el gobierno tiene que clarificar cómo va a contratar si va a pagar los anticipos porque el gran curro era el anticipo. No va a pagar los anticipos. Entonces, eso lo tiene que clarificar el gobierno. ¿Cómo va a contratar gobierno abierto, los precios? ¿Cómo va a pagar? Había un curro que se pagaba el anticipo de obra, 30% o 40%. Eso es muy importante. Y después la obra no se hacía. El tema es que no dependa de la voluntad política de cada uno. Exactamente, y debería, por supuesto. La oficina anticorrupción no puede estar en manos en ningún gobierno de nadie que sea tu propia fuerza política. No tiene que ser un amigo. La CIGEN, todos los organismos de control, salvo contadas excepciones, nunca han funcionado seriamente. Ya demostró la oficina de corrupción letargo con Temara Curen. Porque si en algún momento aparece Lilita Carrillo y dice, miren, estos son los mismos contratistas que estaban ahí, se te pararon. Bueno, es que los contratistas seguramente van a ser los mismos. Pero que no podemos depender de que haya una ley. ¿Qué pasa con las reglas que ponés? Las empresas, exactamente. En estos últimos años, ¿escuchaste cuánto costó efectivamente alguna obra? ¿Cuánto costaba generar un megavatio de electricidad un kilómetro? Nunca. Era un misterio chino. Y yo le recuerdo uno de los últimos discursos de Roberto Labaña como ministro de Economía, que creo que fue uno de los desencadenantes de su salida, fue cuando habló del capitalismo de amigos en la Cámara de la Construcción. Ahora, yo quería hacer dos puntos. Hay una cultura metida en la Argentina que es terrible, que es el roban pero hacen. Bueno, vos me haces una obra y no importa. Afanate un poquito pero la obra está. La verdad que es un despropósito. Bueno, esta vez tuvimos roban y no, ¿cómo hacen? Bueno, encima eso. Este fue un caso interesante. No, no, pero mirá, te paso dos números que esta semana lo refrescó un instituto, IDESA. Si vos te fijas, si vos veías en estos últimos años el fútbol para todos, los zócalos, los azavillos, todo, parecía que era una revolución de la obra pública en la Argentina. En el periodo 2004-2012 la inversión pública no llegó a 3% del PBI. En la década del 90 fue del 6. O sea, se invirtió la mitad. La diferencia que en la década del 90 era inversión privada en servicios públicos por las privatizaciones. En la década siguiente el 70% de la inversión fue estatal. Y dentro de eso gran parte la concentró el gobierno nacional. ¿A través de qué manera? Presupuestos que eran de mentira. Se ponía un número después se iba ampliando con decretos de necesidad de urgencia se adjudicaban obras a dedo fondos a dedo subsidios a dedo nadie sabía después y los organismos de control como decían a Lía estaban en manos del mismo partido y los legisladores que hoy se rajan las vestiduras del kinerismo diciendo ¿cómo pasó esto? Y son los que votaron esos presupuestos y los decretos de necesidad de urgencia ampliando los gastos para afuera del Congreso miraban para otro lado. La verdad que con un sistema institucional así más la no transparencia en las licitaciones subsidios a roletes que nadie controlaba que se destinaba cuánto se iba de vuelta en retornos en bolsones y la verdad Si eso no está regulado dentro de cuatro años empezamos a tener investigaciones o dentro de ocho destapando cosas que no vi El fútbol barato transformó los clubes en reparticiones públicas y a los jugadores en empleados públicos y ni sabemos cómo se repartió esa plata Bueno, lo que está queriendo ser mejor queriendo ser mejor ¿Es mejor ejemplo del rol del Estado en la vida argentina? Mirá cómo arruinaron el fútbol A ver, la deuda de los clubes creció en lugar de bajar Se crearon hasta barra brava militantes hemos tenido el caso esta semana de uno de ellos Hernán Soto Hernán Soto te pregunto de perfil.com Estuviste metido con el tema José López también con el caso Lázaro Báez Es muy fuerte lo que ha pedido la unidad de investigación financiera que depende del gobierno de que el juez detenga por lavado a los cuatro hijos de Lázaro Báez Da la impresión de que es una especie de más allá de la información que muestra que efectivamente había una cuenta en el exterior y de hecho el propio Martín Báez está igual de involucrado en la causa del lavado de dinero que Lázaro Báez y no está preso pero da la impresión que es una forma de decir bueno metemos presos a los hijos y eso puede llevar a que Lázaro Báez efectivamente se acoja a la ley del arrepentido Si, es lo que se está esperando todos dentro de lo que es Comodoro Pi se está pretendiendo y se está rumoreando la necesidad de que Lázaro sea quien finalmente hable y que una vez que hable pueda destapar la olla de esto que fue una ruta increíble que cada vez nos seguimos sorprendiendo más tanto Cazanero como Marijuán que vienen de Suiza que encontraron estas cuentas que es la que se determinó que la UIF determinó la detención de los hijos es un justamente es un giro fundamental en la causa va a ser muy importante en los próximos días esto va a ser clave se va a estar a ver recordemos que también yo creo que es muy fuerte esto de que que haya aparecido la cuenta primero bueno que haya aparecido la cuenta pero también que la unidad de investigación financiera le pida la detención de los hijos de Lázaro Báez además de Martín Báez es Leandro Báez el que venía apuntando que la guita iba para Cristina la guita de Lázaro Báez y las dos hijas las dos hijas de Lázaro Báez yo no descartaría el hecho de que esto se da justamente en un día en donde Báez declaró sobre la carta que él había presentado el escrito en donde aseguraba que el juez y Cristina Fernández de Kirchner habían mantenido encuentros en Olivos yo no lo descartaría porque es otro de los elementos con el cual se va a estar tratando de escudar todo esto todo este procedimiento al no haber aportado pruebas en esa declaración de hoy por ejemplo solamente la presencia la supuesta presencia de Guao de Pedro en esa reunión que ya fue de mentira por el propio Guao de Pedro en un comunicado ¿qué más puede suceder con esa declaración que hizo Lázaro Báez al no haber aportado las pruebas de que lo que estaba diciendo era cierto? Salvo que se investigue como en el caso de las coimas en el Senado con las celdas de los celulares y demás si hubiera un trabajo fino está claro que Marijuani y Casanelo salen para que no le quiten la causa ahora lo que nadie termina de entender es si efectivamente Lázaro Báez apunta a Casanelo Casanelo la verdad que no hizo nada en el 2013 sale el programa de la nata cuenta la ruta del dinero acá lo que pasa es que si Casanelo pierde la causa pero si Casanelo pierde la causa pierde el juzgado porque es la siguiente claro pero lo que nadie termina de entender es si si Lázaro Báez en realidad está haciendo toda esta maniobra porque cree que efectivamente Casanelo la quiere proteger a Cristina y tomarlo a él como chivo expiatorio o si es una movida conjunta de todos que están abrochados y dicen bueno vamos a sacarlo a Casanelo y que venga otro juez y ganamos tiempo no necesita digamos Casanelo hacer nada todo el mundo entiende perfectamente lo que está haciendo Casanelo y que la protege a Cristina eso lo entiende todo el mundo falta que venga el chiquito el hijo del abogado de Pierre que lo diga por televisión todo el mundo lo sabe antes lo protegía a Lázaro y a Cristina ahora vos decís que a Lázaro no lo protege más y si a Cristina bueno es algo similar a lo que pasa con López uno está tratando de esperar hasta dónde es que va a llegar esta cadena de responsabilidades si va a llegar o no a Cristina yo creo que tanto en el caso Báez por el momento no se va a llegar a Cristina y lo mismo va a pasar con López de López se va a llegar a De Vido muy pronto por lo que me dicen dentro de la financiación fiscalía muy pronto se va a llegar a De Vido pero de ahí a llegar a Cristina va a haber un largo un largo trecho ahora vos sabés que bueno justo lo que pasó hoy también el allanamiento del departamento de Libertador de Julio De Vido que bueno que efectivamente se realizó un mes después de que se anunció y el allanamiento con equipos especializados en la chacrita que tiene Julio De Vido allá en Zárate en chacrita digo entre comillas porque es una chacra importante una situación en la cual comparado con las estaciones de Vae hace dos semanas pensábamos en este escenario bastante menos que los hoteles hace dos semanas pensábamos en este escenario era difícil pensar que los jueces iban a avanzar sobre todo porque De Vido sobre todo porque De Vido no es digamos no es un kirchnerista tradicional es un hombre muy ligado al peronismo que tiene que ha tenido siempre muy buen diálogo con los empresarios con los dirigentes sindicales que ha repartido para todos todo el mundo decía che con el único que se puede hablar es con De Vido esto lo hemos escuchado toda la vida hay un libro ¿no? de dos colegas hablen con Julio claro pero la idea de que miren la lógica por lo cual es una quiebra muy fuerte dentro del peronismo dentro del peronismo es decir que no hay intocables lo que pasa que bueno vuelvo a repetir ha sido tan grosero y tan grotesco y tan impresionante todo y bueno que ahora es muy difícil porque al mismo tiempo me imagino que debe haber también cuentas políticas no nos olvidemos que el kirchnerismo se trató de cargar a la justicia en un momento dado hay varios jueces que suponen que Cristina los persiguió algunos suponen cosas todavía más graves dejó mucho peligro en el camino el kirchnerismo dejó mucho serio después por eso digo que son situaciones que no se habían visto en los cambios de gobierno o en las transiciones anteriores sobre todo que no se negoció porque no negoció nada Cristina hasta último momento estuvo peleando y eso me parece que también es una cosa que se ve y atacando a los jueces o sea en el momento en el que perdía poder seguía atacando a los jueces que tenían las causas que ahora salieron a la luz pero yo no coincido con vos porque la impresión era si la economía andaba más o menos bien si había una especie el gobierno llegó con el discurso educorado no hablemos del pasado tal cual no hablemos de Cristina no quieren ver presa Cristina se va tranquila al sur debido lo pusieron de presidente en la comisión de energía de la cámara de diputados parece un chiste y lo puso y acordado con el macrismo acordado con cambiemos vos Willy lo criticaste era una cosa llamativa era absurda era un pacto político si bueno también era ojo también es como votó la gente en términos de la cantidad de diputados bueno este garay fue a la victoria bueno mirá mirá quien rompe quien creo yo que rompe todo rompe todos esos esquemas de pacto de acuerdo de gobernabilidad más civilizada Elisa Carrió creo que le rompe al gobierno y al kirchnerismo y al peronismo que quería alejarse del kirchnerismo De Vido Echegará y demás estaban tratando de reinsertarse en el peronismo con los gobernadores Lilita de Bomba rompe todo Mirá el cruce que tuvo ayer con De Vido El señor De Vido es el cajero el más grande cajero del expresidente Kirchner y de Cristina Kirchner a lo largo del tiempo y López solo es el balijero No busco polemizar con la diputada Carrió nunca lo he hecho creo y coincido con la diputada Sicilian y que la diputada Carrió es la dueña de la verdad por lo tanto no se puede discutir con ella Yo creo que esto huele a hipocresía ¿Cuántos de todos los que están acá cenaron con De Vido para pedirle obras públicas? ¿Cuántos cuando me trataban de loca por decirle que eran una asociación ilícita intendentes de todos los partidos hablaban con JJ López y les entregaba el 30% de las coimas ¿Cuántos partidos de tantos años que hoy se conmemoran acá los BID al ex gobernador vino abrazado con De Vido inaugurando obras y hablando mal de mí cuando necesitaba una audiencia? Yo no he sido ni soy cajero de nadie he trabajado durante casi 50 años de mi vida he tenido 24 años al frente de dos ministerios importantísimos tanto en Santa Cruz como acá y recién en esta época de persecución y de intriga estamos siendo perseguidos brutalmente yo no he sido ni soy cajero de nadie bueno ahí estaba el cruce perseguido brutalmente el cruce fuerte me parece que limita me corrijo no solamente Lilita rompió eso sino también la situación económica y la propia Cristina Fernández de Kirchner cuando vino a declarar frente a Bonadio y aglutinó no a todo el justicialismo pero a una parte importante no hay otro líder político enfrente y el gobierno hoy por hoy es contra la única que tiene que pelear y a la única que tiene que correr del camino políticamente el partido justicialista ya tenía un quiebre porque Cristina se recostó siempre sobre una parte del partido digo los históricos dentro de poco se va a terminar yendo Gioja también como se fue y además recordemos que digamos efectivamente las órdenes de Cristina tanto a la legislatura en la provincia de Buenos Aires como al bloque del frente para la victoria al principio siempre fueron siempre fueron claro de ir a la confrontación acordate la idea la resistencia instalar esto de que bueno porque la tragedia vuelve como comedia digamos no es cierto ahora ahora el dictador es Macri no es cierto entonces evidentemente digamos quienes quienes en alguna medida se presentaron como herederos de los jóvenes de los 70 que efectivamente fueron perseguidos por una dictadura ahora dicen que los persigue Macri te das cuenta es decir fíjate como la tragedia vuelve como comedia la foto de Lilita digo también es muy un cuadro de la Argentina porque Lilita hace 4 o 5 años era la loca de la política era la loca de la política para todos muchísimos sectores de la política aliados de ella también la dejaron muy sola y ahora es la salvadora de la república y digo digo esto para también reflexionar sobre que las causas que creemos bueno se está avanzando se está avanzando con todo bueno que no pasen 15 años hasta que alguno vaya preso como sucedió históricamente con todos los casos de corrupción en la Argentina y que finalmente se devuelvan la que robaron y un poco lo que decían Willy y Néstor que cuántas cosas bancamos los argentinos claro porque cuando la economía está bien votamos el voto cuota del menemismo digo el voto de la reelección de Cristina y si a Macri le llega a ir bien en la economía aunque haya cosas que no nos guste por ahí la gente hoy digo las críticas que se le hacen a Macri pasan por la situación económica bueno pero el fiscal Delgado está avanzando contra Macri con respecto al tema de Panama Papers contundentemente de una manera en la que no sé si hay precedentes que un gobierno recién asumido tenga una investigación en la que se esté avanzando tan firmemente eso en principio sería un cambio pero bueno es un fiscal es Delgado pero en materia económica digamos me parece que también ahí en alguna medida Macri tiene estas dificultades que le plantea si querés el sector podemos decir más progresista de su frente que es naturalmente Elisa Carrió algún sector del radicalismo obviamente los medios incluso los medios que lo acompañan a Macri porque vos fijate lo que pasó con el tema de la ola de despidos es decir se discutió en la Argentina durante dos meses sobre todo en los estudios de televisión que había una ola de despidos que era una cosa salvaje tremenda se llegó a discutir la ley Macri la tuvo que vetar acaban de aparecer los datos de la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo que es una encuesta que durante toda la vida con tomada ahora con triaca es bastante seria se hace en función de los avisos de los diarios si efectivamente en el primer semestre hubo una caída de 0.5 del empleo privado pero resulta que en abril subió 0.4 es decir fue estable la situación pero hay índices de comercio 30% de caída también sin embargo yo creo que a Macri lo corrieron por desocupación a Macri lo corrieron por izquierda y lo corren sistemáticamente por izquierda hubo un primer semestre de ajuste del poder adquisitivo salarial por supuesto pero no una ola de despidos pero no una ola pero Maxi estoy de acuerdo pero no una ola de despidos entonces yo creo que eso ese debate de Willy se dio sin ningún número el debate de la ley de identidad los aumentos los aumentos salariales pero ¿cuánto equivale ese porcentaje? porque también una cosa es cuando decimos los porcentajes 0.5 y la cantidad de gente que es claro cuánta gente cuánta familia eso por supuesto mira este cruce es inevitable pero se había creado un clima cuando el desempleo era el 23% como que había venido la dictadura mira este cruce entre Sánchez y Diana Conti ayer chicos lo bien que la hiciste por corrupción la constitución no defiende delincuentes y estoy sorprendida últimamente como el diputado Sánchez con poder saca lo peor de su cinismo saca lo peor de su cinismo saca el gorilaje de sus venas saca la antipolítica como bandera y pretende y pretende darnos clases hipócritas de no sé qué aclarada las cosas y a pesar de que la diputada Conti puede seguir gritando vamos a a discutir vamos a discutir la procedencia de este proyecto diputada por favor diputada por favor vamos a discutir la procedencia de este proyecto y la vamos a fundar presidente ustedes están pagando la campaña sucia con guita de las corporaciones y devolviendo los favores diputada así que Sánchez te digo ha finalizado te digo Sánchez que la vuelta de la vida gira y te vas a tener que meter la lengua donde ahora gracias diputada no tenés pelota para metértela gracias diputada bueno qué cosa porque vos fíjate con lo que escuchamos hoy de Marijuán las imágenes que veíamos de Marijuán diciendo bueno encontramos cómo había sido el sistema de lavado de guita de cuentas afuera lo que vimos de José López es decir todo lo que ha pasado alrededor de Lázaro Báez José López la obra pública las acusaciones de corrupción y diciendo Diana Conti mirá que la rueda gira ahora nos investigan a nosotros no nos investigamos cuando estaban protegidos y a ustedes lo van a investigar cuando dejen el poder digamos esta idea no tenemos jueces independientes cuando hay poder en firme como si fueran vendetas políticas y mirá lo que dijo Marijuán también dijo que lamentaba que se hubiera filtrado lo veíamos al principio pero igual eso eso tiene yo creo que eso es una estrategia para no admitir que lo que se lo que ocurrió es que se cometieron delitos es decir es más fácil decir me persigue una dictadura o me persigue la política la estrategia de la victimización que admitir que hubo choreo lo que hubo fue choreo pero hay algo que dice que es cierto Conti dice cuando nosotros teníamos poder estábamos protegidos ahora están protegidos ustedes les dice ya van a ver cuando no tengan poder y volvamos nosotros bueno por eso es muy bueno que haya división de poderes y que el poder judicial se mantenga a pesar de que cambian lógicamente las autoridades políticas eso es la república no no justamente para mi ha sido impactante dice el tema del día lo que ha pasado con el pedido de detención de los cuatro hijos de Báez Marijuán diciendo encontramos todas estas cuentas lamentamos que se haya filtrando porque si se encontró una cuenta si se encontró una cuenta se pueden investigar se pueden investigar las transacciones que hubo hacia donde fue plata de donde vino es muy importante lo que decía justamente Marijuán era el hecho de que hay varias personas involucradas en estos sucesos creo que fue textual como lo dijo él sin duda esto es la confirmación de algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo de lo que uno claramente necesitaba verlo y me remito nuevamente a lo que es López parece ser que hasta que no apareció el hombre en el convento tirando los bolsos uno nunca se hubiera enterado de que había una corrupción de que era un recaudador cuando ya se venía investigando este hecho desde 2008 era algo terrible cuando uno le preguntaba a Casanelo él siempre decía que no tenía el delito madre digamos del caso de lavado o sea que no tenía probado el hecho de corrupción por el cual había sido necesario crear el circuito del lavado de dinero pero bueno no sé si solamente pudo avanzar la causa con la intervención de los medios con lo que se ha mostrado con las imágenes contra el... sí, tanto en Baez como en López si no es como imposible negar el delito claramente entonces estos hechos concretos obligaron sí o sí a la justicia a poder avanzar en esto pero bueno veamos cómo va a seguir a mí me impresiona mucho la desestabilización psicológica psiquiátrica del estado en que está un hombre que manejó la obra pública durante 12 años pero todos usan la misma estrategia lo mismo Chueco que era el... durante 25 durante 25 durante 25 años porque es verdad cuando De Vido dice no era mi número 2 está diciendo la verdad De Vido por eso también López no reportaba De Vido es cierto que no reportaba pero dependía genéficamente no reportaba en la organización no reportaba De Vido reportaba reportaba a Kirchner después a Cristina pero también es cierto que estaba en el Ministerio de Planificación y De Vido sabía absolutamente dónde iban los fondos de López y todavía me parece que falta destapar otro caso alrededor de De Vido que es el de Enarsa y las compras de gas natural las importaciones de gas las importaciones de los bancos de gas natural licuado sin que se supieran los precios las cantidades se compraban de a uno cuando Argentina depende por un año de gas natural Presten atención cuando hoy Marijuán en esta conferencia de prensa que hizo informal ante un ramillete de micrófonos de periodistas presten atención cuando Marijuán dice no descarto las detenciones de los hijos de Bay algo que ha pedido la unidad de información financiera la unidad antilavado ¿por qué? porque todos dicen un poco lo que hablábamos recién con Hernán si llegan a ocurrir las detenciones de los hijos Lázaro Báez que ya temía si lo detenían a Martín Báez que fuera lo peor y decía yo hablo cuento todo bueno si están detenidos los hijos hay más presión sobre él la presión es total para que Lázaro Báez se acoja directamente a la figura del arrepentido y lo que plantea Marijuán es las cuentas en el exterior están a nombre de los hijos otra irresponsabilidad total la nata lo decía en algún momento esto de poner a los hijos lo hizo Lázaro Báez lo hizo Cristina hoy el juez el juez el juez el juez el juez hay que decir que en general por las cuentas de Máximo Kirchner de Florencia no solamente las de Cristina hay que decir que en general las cuentas bancarias en el exterior ya sea a nombre personal o cuando están tapadas con una empresa habitualmente los padres ponen a las esposas y a los hijos eso es muy habitual y eso lo hacen los traficantes de armas los corruptores y los tipos de guardar ¿facuraste 26 mil millones de la obra pública? ¿sabes que hay sobreprecio enorme? ¿toda la que hiciste la hiciste con la obra pública? ¿y abrís cuentas en el exterior en millones de dólares a nombre de tus hijos? bueno, pero son adultos son adultos acá le corresponde la misma la crítica tenía razón Néstor había que guardarla en efectivo obviamente en los bancos tarde o temprano y como muestra López se ha guardado en efectivo también a ver mirá lo que decía Marijuán ¿está corroborado que el dinero de la obra público y que puede haber ex funcionarios involucrados en esto? en relación a eso es me están preguntando en relación a lo que es el hecho precedente en las maniobras de lavado es clave ver el hecho precedente o sea que haya presunción de licitud de los fondos porque no existe lavado de dinero que sea legal o sea el lavado es lavaro que se desconfía o se presume su ilicitud en relación a eso el juzgado ya ha explicado por qué presume la ilicitud por eso es que nosotros hemos de hecho dictado procesamientos no se descarta que haya una sola o sea no se descarta que haya más de una fuente de ilicitud es decir el juzgado habló de un fraude fiscal con complicidad de de funcionarios públicos ahora no se descarta que también haya dinero de otra fuente ilícita porque hay otras causas en el fuero muy importantes donde se investigan hechos de corrupción etcétera lo que tiene lo que tiene que ver con las posibles detenciones que no las descartamos por supuesto las tenemos que evaluar porque nosotros no podemos digamos tendremos que tenemos que discriminar qué rol cumplió cada uno no sólo en la constitución de las cuentas sino en el movimiento de los fondos se van a imputar a los demás hermanos se van a imputar a los demás hijos de las arrobaes en este momento la fiscalía la fiscalía la fiscalía ha hecho las imputaciones que corresponden el juez ha ordenado inmediatamente la declaración de sindagatario ahí está ¿no? clarito la posibilidad de que se pueda acoger no solamente José López ahora estamos hablando sino el propio Lázaro Báez a la ley del arrepentido sí de López también es prácticamente inminente recordemos que en los últimos días habló con su abogada Fernanda Herrera López le contó cómo fue todo el proceso de la plata en sí según se sospecha por trascendidos que dio la abogada le habría explicado la procedencia del dinero pero ahora falta que López lo declare primero ante la justicia y segundo ver algo que también llamó la atención en las últimas horas es qué fue lo que pasó en las últimas dos horas en la que López estuvo dentro del convento y eso hace el clave igual que las llamadas que recibió López recién hablábamos de la teoría y las hipótesis que surgen en base a la salida de López desde Tigre hasta el convento y esos llamados que pudo haber recibido de alertas no puede ser que todavía no sepamos cuál es el contenido de esas llamadas no puedo creer o sea a ver estamos preguntándonos si algo va a cambiar o no si existe la posibilidad de que en la Argentina la justicia funcione si efectivamente toda esta andanada de causas que están avanzando van a llegar a buen puerto bueno acá tenemos como para muestra basta un botón me parece insólito que todavía no sepamos qué pasó con esos teléfonos bueno igual se supone que debería haber secreto de sumario respecto de alguna información lo que sí se puede se puede llegar a adelantar es el hecho de que se busca analizar las llamadas también de la esposa de López de la suegra de López y hay quienes dicen que la última llamada provendría de minutos antes de los que López sale de la casa de Tigre que fue a la una de la mañana ¿cuánto podés tardar en hacer ese entrecruzamiento? vos ves en otros países del mundo en la serie en la serie de la televisión poner que lo de la serie sea más exagerado bueno pasemos a otro caso fundamental donde el entrecruzamiento tardó mucho en Orlando que fue el caso en el caso Nisman por ejemplo el entrecruzamiento de llamados fue fundamental y ¿cuánto tiempo se tardó? un año creo no sé aproximadamente un año es impresionante bueno ahí ya hay alguien que está frenando eso porque está todo bien las conferencias de prensa que dan los los cales y los jueces ese es un gran tema que también está pendiente y donde Mauricio Macri tiene una gran oportunidad que ojalá que es el tema del consejo de la magistratura es decir que realmente haya una renovación en el marco del estado de derecho sin perseguir a nadie pero que realmente haya una renovación de los jueces de los fiscales justicia 2020 un poco también gran tema para la argentina ahora me acabo de acordar otra causa que no involucra la corrupción pero que es un escándalo realmente que fue la falsificación de las estadísticas del INDEC hay una causa abierta del juzgado de Canicaba Corral desde el año 2007 en nueve años no poder comprobar que el INDEC falsificaba por eso a veces esto podría ojalá que no ojalá que no perdón pero podría ser pura espuma si efectivamente los pasos concretos para llegar a las pruebas que pueden hacer que esta gente vaya presa y no nos quedemos con los títulos y con las conferencias de prensa se den en un tiempo pero no no me parece que hay que insistir en que efectivamente ha habido jueces que no han cumplido que tal vez están involucrados pero se vivió se vivieron años de mucho autoritarismo político por eso recordemos la palabra de José López esto fue posible por un sistema político económico social es decir hubo mucho autoritarismo político y eso fue lo que generó renuncia como juez a hacer una conferencia de prensa y decir no se puede ser juez en la República Argentina no se puede ser periodista porque si no este país no cambia nunca Willy somos todos cómplices y nos callamos porque era el no te metas porque si no venían a buscarte a tu casa y te mataban bueno yo creo que acá pero esta vez esta vez regía un gobierno democrático bueno pero si no se puede investigar no había esa excusa no había esa excusa digamos renunciar digo ha habido jueces que han renunciado hay habido fiscales me acuerdo cuando don Ivo Alibar renunció como fiscal digo si no miramos para otro lado hay renuncia hay renuncia como la de Ollarbide que termina siendo un premio más que un castigo pero no se refiere a esa no, no pero yo lo que voy a decir cuando yo empecé en el periodismo yo tengo una mirada como vos sabés Analia yo tengo una mirada muy crítica de los medios de comunicación o sea yo creo que los medios de comunicación tuvieron una gran influencia para permitir durante muchos años un abuso de estado y un abuso de poder impresionante recordemos que digamos la oposición generalizada de los medios al modelo K empezó recién en el 2009 2010 en este país hubo cadena de la felicidad no solamente por cadena de felicidad hubo una convicción también una convicción y yo yo personalmente sigo con el mismo tema yo creo que el relato setentista generó una gran adhesión en mucha en mucha gente de los medios y también en muchos sectores urbanos de la sociedad mirá las sillas y vueltas de Vido con José López estuve y permanecí cuatro horas dentro del complejo de Seiza y hablamos de López de todo absolutamente todo de donde salió ese dinero quien se lo dio usted cree que es inocente no, no creo que es inocente porque las pruebas están estamos muy doloridos muy confundidos y lastimados por el tema en las últimas horas usted habría manifestado que él no es su mano derecha hay un video que se mostró también la semana pasada donde usted lo menciona como tal vamos a hablar de temas en serio estamos hablando con seriedad no es el tema de un discurso las misiones y funciones que cumplía en el ministerio era del sector de obras públicas y del ministro de planificación federal no hay ninguna misión ni función del sector de obras públicas que es la mano derecha o el viceministro del ministro de planificación en ese momento acá no hay ni mano derecha ni viceministro si a mi mano derecha en materia de obras públicas que es José López Bueno, creo que todo va a paso muy, muy, muy veloz ¿no? Insisto la clave de la semana próxima va a ser obviamente Casanelo va a indagar a los hijos de Báez con esta información que tienen con Marijuán están trabajando en tándem tanto Marijuán como Casanelo pero la clave es si los deja detenidos o no Bueno, a uno no lo deja volver Si los procesa siempre que Casanelo pide una indagatoria después procesa Sí, Marijuán dijo que hay que ser prudente La pregunta es si los procesa como Martín Bay y los deja libre o los deja a los cuatro hijos presos lo cual eso puede significar una conmoción no sabemos bien porque se supone que está en un departamento pero custodiado o sea que es una especie ¿qué es? no sabemos si está detenido está libre ¿por qué está en Buenos Aires y no pudo volver a... o sea, libre del todo no está pero tampoco está preso No, no, no pero está libre Yo vuelvo al tema de la responsabilidad cuando sos un adulto digo, para ser justos cuando Macri dijo que la plata que tenía que la... perdón, que la empresa de los Panama Papers la fundó el padre y a él lo pusieron porque es el hijo cuando Messi dice yo juego al fútbol y los impuestos los maneja mi papá que los va... digo, si tenés 25 millones de dólares en una cuenta en Suiza no te podés hacer el distraído tampoco digo, mi papá me la puso si hay que ver ahí qué sucede con la causa si ellos pueden efectivamente... no, no, jurídicamente jurídicamente eso es tan responsable como si la administraran y si no la disfrutas a no ser que declaren a no ser que declaren que fue una donación en vida del padre para lo... no va a dinero claro, solamente habría un delito de no... o sea, de evasión pero desde mi punto de vista desde mi punto de vista lo importante acá es ¿de dónde vino la vida? claro, ¿cómo hiciste la plata? esa es la pregunta si a mí mi papá me dona 25 millones de dólares y empiezan a escucharte no, bueno lo importante es que la justicia pregunte nos estamos retirando la devaluación sigue ¿hasta dónde? ¿hasta dónde sigue? 15 pesos y bueno, ahora tenemos ojo con los precios después de los 16 lo que pasa es que el gobierno salió a subir el dólar a aprovechar a aprovechar eso pensando que lo de Gran Bretaña iba a salir como todo el mundo pensaba que iba a seguir Gran Bretaña en la Unión Europea con esta, digamos turbulencia internacional ahora tal vez el gobierno tiene que modificar un poquito la estrategia para que no se le escape mucho el dólar sí, ahí se agrega un factor de incertidumbre que hasta hace pocos días no estaba o directamente se descartaba y te puede generar una volatilidad que al Banco Central mal no le viene pero bueno hasta lo puede dejar descolocado bajando las tasas y ojo de lo que dijo Prat-Gay estamos en 42% de inflación anual se va a desacelerar pero el trabajo sucio está hecho la idea esta de que bueno ya corregiste los subsidios una parte una parte ojo que si estamos con el dólar a 15 pesos con esta inflación con este déficit fiscal con estas tarifas y demás quien te dice que Argentina no vuelve a un esquema similar al del año pasado pero en vez de financiado con reserva del Banco Central con endeudamiento bueno de hecho es lo que está ocurriendo pero un endeudamiento que puede ser más caro de lo que pensaba el gobierno o menos disponible depende de cómo se acomode digamos toda esta situación internacional ojo no es que mañana la Bretaña sale de la Unión Europea se calcula que como mínimo dos años se necesita toda la renegociación de pactos tratados fíjate como estamos que antes decíamos que por ahí el partido el partido de fútbol del domingo nos podía cambiar el humor ahora el fútbol gracias gracias colegas por haber estado esta noche en plan M gracias a Reverpaz que lanza su colección de otoño e invierno con nuevos diseños y prendas de alta calidad que ya están disponibles en todos sus locales además se suma a la colección del lanzamiento de Marvel Civil War Reverpaz sigue innovando y creando para los fanáticos de Marvel no dejen de pasar por los locales de Reverpaz que está toda la nueva temporada gracias a la tablita como siempre ahí en Belgrano en Vidal 1726 nos vas a regalar Reverpaz y ojalá si si claro me olvidaba gracias también a Bolivar que me vas a acordar para tu marido no tenemos talle para tu bebé para Antonio para Antonio ya va a haber gracias a todos colegas Willy también tenés lo tuyo obviamente repartí que es la distribución no es el derrame la distribución quédense en Canal 26 nosotros nos reencontramos el domingo justo antes la previa la picadita previa antes del partido a las 8 de la noche con Plan M económico y después enganchan a las 9 con el partido de Argentina chau